Para esto vamos a utilizar el modelado con cajas. Podríamos poner un plano atrás. Si presionamos la tecla M, se va a abrir la ventana de materiales. Posiblemente en las versiones más recientes, lo tenemos aquí como Slate. Los materiales en la forma de Slate es bastante práctica también. Podemos crear un material desde aquí, por ejemplo estándar, lo jalamos para acá. Y aquí si giramos el scroll, tenemos todo este espacio para jalar todos los materiales que necesitemos. Si le damos doble clic en Diffuse, sale de este lado la misma interfaz que conocemos de aplicar con bolitas en la parte de compacto. Entonces podemos irnos en Diffuse, clic en este cuadro pequeño, doble clic en Bitmap. Y buscamos el mapa de bits, en este caso de Lego. Yo no tengo uno aquí, pero pondré uno solamente como simulación. Podría tomar este de acá, simulando que es el que yo quiero. Puedo mover estas ventanas, o puedo girar esto, o hacer más grande la ventana. Puedo hacer muchas cosas. Tomar esta ruedita, sale una línea roja y la voy a soltar en el plano. Y lo suelto. Le doy clic en este, que es el mostrar la imagen en el visor. Y ya lo tenemos aquí. Puedo cerrar mi ventana, y si presiono la tecla F3, me muestra el objeto en vista del hambre o con sombreado. Quisiera verlo en sombreado. Para no ver todas estas líneas cuando modelamos, nos vamos a modificar. Segmento, le voy a poner uno, tabulador, en la tecla que está arriba de bloquear mayúsculas. Me voy a estar moviendo la mano con el cursor de este lado. Se aprieta en la tecla G de Grid, quita la retícula, y entonces ya tienen como la base para modelar. En este caso, bueno, pues no es el Lego que buscamos, pero supondríamos que sí es. Entonces le puedo poner una caja enfrente, y a partir de esta, hacer las extrusiones y todo lo que vimos. Sí, igual ponemos un material aquí. Y seguimos trabajando con Slate. Bueno, puedo mover este por acá. Voy a poner otro material estándar por aquí. Entonces, tengo más espacio para poner materiales, mucho más que con la versión compacto. Este es el Slate, trabajamos, habíamos estado trabajando con este. Pueden trabajar con ella si gustan. Voy a jalar el material. Lo voy a poner aquí. Y aquí donde dice Opacity le puedo poner un 20% tal vez, a este material. Y vamos a ponerlo adecuadamente. Creo que lo puso al de atrás. La otra cosa que puedo hacer es seleccionar el objeto y decirle, aplicar este material a lo que está seleccionado. En este caso es este material. Tiene opacidad 20. Pero creo que no está funcionando. Vamos a bajarle la opacidad. Ah, ya vi. Se lo está aplicando al de atrás. A este. Ah, claro. Ya sé. Donde le di doble clic fue a este. Diffuse. Por lo tanto, el que estoy modificando es el de aquí atrás. Voy a ponerle 100. Y ya. Lo que tendría que haber hecho, estoy apretando el scroll para tomar el otro, es darle doble clic en Diffuse. Ahora sí. Voy a cambiar este de acá. Le voy a poner un 20% de opacidad. Y ya lo vemos aquí. Vemos la transparencia del objeto. Si es necesario, le podemos poner que sea más transparente. Tal vez un 10%. Y con eso queda mejor. Voy a cerrar la ventana. Y evidentemente voy a quitar la imagen del plano que está atrás. Porque no es el ego que necesito. Igual puedo cambiarle el material. Dejarle aquí 100%. Cerro esta ventana. Y le vamos a poner aquí 100%. Y le damos Enter. Ya está. Sería muy importante al modelar presionar F4 para ver los segmentos. Y en este caso, si aprieto la tecla R, puedo estar escalando. Y habíamos quedado que podemos hacer casi cualquier cosa. Si apretamos Z, 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 Z. Se ajusta este objeto en los visores. Si aprieto G. Recupero la vista que tenía. Y voy a acercar esto al centro. Nada más por cuestiones de encontrar las cosas ordenadas. Ok. Z, Z. Si dividimos esto aquí en Modify. Selecciono el objeto y le voy a poner. 3, 3, 3. Enter. Esto es como un poco más sencillo de modelar cosas a partir de esto. Botón derecho. Convertir en editable poly. Entonces puedo acceder a los niveles presionando 1, 2, 3 o 4. Son los subniveles. Y si quiero extruir. Bueno, pues le damos acá a botón derecho. Extrude. O también lo tenemos en una pequeña ventana por aquí. Extrude. Y escalamos. Presiono la tecla R. Escalo en proporción. Vuelvo a darle clic en Extrude. Sigo extruyendo. Presiono la tecla R. Y escalamos en proporción. Para sacar los brazos podemos sacarlos de aquí o podemos sacarlos de abajo. Los voy a sacar de aquí. Estoy apretando Alt y el scroll para girar. Ya solté Alt. Estoy apretando Control y clic con el botón. Izquierdo. Alt nuevamente y el scroll. O podemos girar también con este cubo de aquí. Y le damos nuevamente Extrude. Entonces vamos a sacar los brazos. Nuestros Legos tienen a veces los brazos apuntando hacia abajo. Si aprieto el número 1. Sé que me lleva al atajo de los vértices. Si presiono Control. En este programa se suman cosas. Apreté la tecla R. Voy a escalar. Y voy a mover estos porque me faltó un segmento aquí. Que me gustaría incluir. Digamos que esto sería como el espacio de la axila. Luego aprieto el número 4. Y siempre tengo la ventaja que se queda seleccionado lo último que tenía. Me voy aquí al Extrude. Le vuelvo a dar Extrude. Y ya está. Ahora voy a girar este. Y voy a tomar este de acá. Y con Control le doy clic. Ya tengo este. Vuelvo a apretar Extrude. O ya queda activo aquí. Y simplemente voy moviendo. Hacia abajo. Hasta sacar todos los elementos que necesito. Voy a crear ahora la parte de las piernas. Voy a usar estos de aquí. Estoy apretando Control. Se queda activo Extrude. Y voy a extruir hacia abajo. Luego otro poco. Para al presionar Control sacar los pies de aquí. Puedo apretar la tecla R y escalar. Por ejemplo en un solo eje. Y aquí en Left. Por ejemplo si aprieto W. Puedo moverlos para que esto quede alineado al piso. Para refinar esto. Presiono el número 1. Tomo estos de aquí. Estoy presionando Control. Aprieto la tecla R y los voy a escalar. Moviendo al mismo tiempo. Se seleccionó esto de acá. Control. Y se escala sobre 1. Presionamos W. Y lo movemos acá. Y empezamos a obtener las partes redondas de esto. Esto es muy parecido a lo que vamos a hacer con el FOMI. Al W. Amplía el visor. Entonces ahora voy a ajustar todo lo que está de lado. Estoy presionando Control. Presiono la tecla R. Y voy a escalar. Puedo ajustar un poco apretando W. Igual tomo los de abajo. Presiono Control. Aprieto la tecla R. Igual estos de aquí. Presiono la tecla R. Aquí en el programa simplemente es mover. En el FOMI pues será recortar y mover todo esto. Entonces podemos buscar como una forma redonda. Aquí tal vez no debía haber movido este tan pronto. Voy a tratar de ajustarlo. Recuerden que deben de rodear. Porque aquí aparentemente ve un punto. Pero en realidad hay tres puntos ahí. Que están exactamente en la misma línea. Por eso es que no los vemos. Si ustedes toman solo un punto y lo mueven. Empiezan a verse triángulos aquí. Quiere decir que tienen que rodear. Presionen Control Z y corrijan eso. Para la parte redonda. Recordemos. Si presiono otra vez al W. Encuentro el de perspectiva. Al W. Y empiezo a mover esto. Botón derecho. Perdón. Aquí en Modifier List. Primero le damos clic en lo amarillo. Para que no haya nada de amarillo. O de color amarillo o azul aquí. Y presiono la tecla M. Hasta encontrar Mesh y Smooth. Esto suaviza de manera orgánica. Tal vez no lo quiera tan redondo. Entonces voy a cambiar el método de subselección a clásico. Muevo Iterations tal vez a 2. 3 como máximo. Muevo el scroll de color negro casi a la mitad. Y aquí en Strength le voy a poner punto 1. Le doy Enter. Me dejé el objeto casi como lo tenía. Con la forma redonda que me gustaría conservar. O en la medida en que suba este valor. Se va a ir modificando el ángulo que tenemos aquí en la orilla. Estoy apretando Alt y girando. Vamos a dejarlo así. Aunque tal vez le falta evidentemente más trabajo. Para la parte de los materiales ya habíamos explicado esto también. Que nos vamos a editable Poly. Presiono la tecla U. Solo una vez y doy Enter. Unwrap. Y por ejemplo puede ser que el personaje tenga el mismo color. Entonces tomaría solo la parte donde quiero hacer algún cambio. Por ejemplo la cara. Y me voy aquí en Open UV Editor. Nos vamos aquí en Mapping. Flatten Mapping. Solamente le ponemos OK en la ventana. Y ya sé que este cuadro que está aquí de color rojo representa esta parte. Me podría llevar la imagen a Photoshop y mapearlo. O podría cerrar esta ventana. Darle Control A. Selecciona todo. Vuelvo a abrir el editor. De Vs. V equivale a X y Y. Pero en texturas cambian los ejes de coordenadas. Le volvemos a dar Mapping. Flatten. Y ya tenemos todos los pedazos que forman parte de esto. Para sacar esto como imagen nos vamos en Tools. Render UV W Template. Y podríamos darle clic en este cuadro que está aquí. Y nos quedaría esto. Creo que es más sencillo de trabajar. Le damos Render UV. Y ya tenemos el V ahí atrás. Cierro estas ventanas. Lo guardamos. Y esto lo podemos abrir en Photoshop para ponerle las texturas. Recuerden hacer una carpeta por trabajo que hagan. Entonces aquí voy a guardar mi textura. Y después la voy a abrir en Photoshop. El formato que usamos es JPG. Salvar. Calidad siempre en Best. 100% y OK. Cerramos esto. Igual los archivos editables. Lo salvamos desde aquí. Les vamos a dar Salvar como. Y lo guardamos igual en el escritorio. En Lego. Y le ponemos Lego, versión, la que sea. Si queremos bajar de versiones de Max. Aquí lo hacemos. Si tenemos el 17. Lo podríamos bajar al 16. Pero no es recomendable. Mejor trabajen en el 18 o 17. O el que tengan en su casa. Y solamente me van a entregar imágenes. Para hacer el piso. Vamos a poner un plano en la parte de abajo. Y voy a presionar F4 para ver los segmentos. En este caso mi plano solamente tiene uno. Puedo ponerle tal vez 10 por 10. Y le damos Enter. Entonces presiono F4 y aquí veo los segmentos. Hay un modificador que se llama Bend. Presiono la tecla B. Aquí está. Y le vamos a poner aquí en el ángulo 90 grados. Y vamos a cambiar el eje en el que queremos que haga este cambio. Que podría ser este de aquí. Tenemos algo que se llama aquí para limitar el efecto. Y lo vamos moviendo. Con que tenga este doblez o este otro de aquí. Estoy imponiendo el valor como en 20. Es suficiente. Lo vamos a rotar. Recuerden antes de rotar, presionar la tecla o darle clic en este imán. Para que lo rote exactamente. Perdón, es el de al lado. Este. Lo va a rotar cada 5 grados. Entonces hay que restringir el eje. Aquí está 90 grados. Luego 90 grados para acá. Menos 90 ahí. Y esto lo podemos escalar también. Con la tecla R. Lo hacemos más grande. Hacemos esto más grande. Y lo movemos hacia la parte de atrás. Es muy importante verificar con el W. Que este plano quede exactamente por aquí. Y para las luces vamos a usar solamente una luz. Que está aquí abajo de Photometric Standard Skylight. Damos clic en Cast Shadows. Un clic acá y luego W. Para no crear más luces. Aquí en el editor, en Rendering. Activamos Light Tracer. Es un algoritmo que va a hacer que el Skylight se tarde menos. Ya está activo aquí. Y le ponemos Render. Cuando el render ya está hecho. Le vamos a dar clic en el disquet. Y le vamos a poner un nombre. Formato nuevamente JPG. El tamaño que me van a entregar es 960 por 540. Y eso lo cambiamos desde aquí. Donde dice Común. 960 por 540. Y hacemos el render. Hay que ponerle un material en la parte de atrás a esto. Y parece que está invertido porque no veo aquí la imagen. Voy a cancelar el render. Primero desde acá. Luego aquí. Presiono la tecla M. Recuerden si están trabajando en modo compacto. Simplemente jalan las esferas. Le vamos a poner una aquí con un material. Puede ser blanco si quieren. Para que no distraiga de lo que ya tenemos hecho por aquí. Presiono W. Y lo jalamos por acá. Si presionan Shift y la tecla F. Esto me da el encuadre final real del objeto que estoy haciendo. Con esta herramienta. De aquí tenemos un mayor control sobre. La parte de la escala al W. Vamos a hacerlo más grande. Y creo que ya quedó por aquí. Si es necesario, hagan esto más grande con la tecla R. Ok. Ahí está bien. Y para hacer las vistas al W. Me voy a esta vista de acá. Al W. Y de aquí hago el render. Luego si aprietan F. Los cambia de visor. Entonces ya tenemos la vista de frente. F3. Shift Q. Y con esto pueden ir guardando sus vistas. Para hacer la hoja modelo. Ya terminó. Le vamos a dar aquí. Y le podríamos guardar de frente, de lado. De preferencia en la misma carpeta. Voy a cancelar esto. Y aquí no estoy viendo esto de aquí. Parece que gire el plano en el sentido contrario. Si apretamos la tecla N. Y la flechita hacia abajo nos lleva a normal. Entonces esto es lo que hace. Voltea el plano. Porque estaba al revés. Por eso no veía nada. Siempre que nos ocurra eso. Solamente aplique en el modificador normal. Y se va a corregir. Aquí tenemos el render de lado. Si apretamos la tecla L. Obviamente no tenemos un plano aquí. Pero no importa tanto eso. Ok.